¡Suscríbete! ¡Cubanacán! Celebrando su aniversario Y nuestra invitada especial Carolina Molina La Rancherita Hola amigos, soy Carolina Molina La Rancherita Y quiero presentarles mi nueva canción Que se llama El Ladrón Para que lo disfruten aquí en Radio Portal No queda nada ¿Qué es eso? ¿Ah? No queda nada En el al no tengo una pena Y un recuerdo que me envenena Todo el cuerpo ya de tu lado Porque tú no estás a mi lado Yo quisiera viajar pero no puedo Y sigo enamorada Está del luto mi corazón Al patio no hay que una flor Por el viento da mi oración Que descansa el pan no es la voz ¡Marcha! ¡Cambio de lado! ¡Ahora! ¡Más cerca! ¡Más juntito! ¡Ahora el foto! ¡Ahora el foto! ¡Ahora el foto!